Alza vuelo en helicóptero donde se traslada el presidente del congreso Jorge Kalik hacia la capital de la república suponemos Ha concluido esto ya con ustedes compañeros para las redes sociales de América Noticias Traidores, asesinos de la democracia que aliaron al verdugo ¡Que aliaron al verdugo! Ahí está es el avión y atrás de cc ahí están ahí están ahí están